Vuelve Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo entiendes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero un lo siento antes que un no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero, imagina de mí Me dijeron ve a por todo y fui a por ti Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarda y yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere pedir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que existen personas que no lo saben y son así Llamamos consejo a cualquier cosa Hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente para que seas lo que quieren pero no feliz Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros Y hay personas que acaban en otras porque sí Ahora me doy cuenta que hay problemas que resuelven tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Que bonito es ver que tú vas bien pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti Al mundo le sobra gente rota y necesitan de verdad personas fuertes que sepan unir Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque es el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente No me digas que ahora necesitas suerte No me digas que ahora necesitas suerte No me digas que ahora necesitas suerte Gracias por ver el video.